Bueno, ya que ha habido un silencio, vamos a iniciar la sesión. Quería haber dejado unos minutitos, pero bueno, deja ya el minuto de rigor para que pueda venir todos los que le parecen el interés que suscita esta tercera jornada de Ilumina el Pasado, que organiza el Instituto de Restauración del Patrimonio conjuntamente con la Cátedra UNESCO, Fórum, Universidad y Patrimonio Cultural de la UPV y que ha sido posible gracias a las ayudas que el Vicerrectorado de Arte, Ciencia y Tecnología y Sociedad de la UPV ha lanzado para proyectos culturales PCACS 2023, que dirige a la totalidad de los miembros de la comunidad universitaria para que propongan actividades de producción, difusión relacionadas con el arte, la ciencia, la tecnología o la sociedad. Por eso estamos hoy aquí. Y está muy bien que pongamos el lema, ilumina el pasado, el IRP con la comunidad, porque el objetivo de estas jornadas es ese, dar luz, iluminar ese pasado con la investigación que están haciendo todos los miembros del Instituto de Restauración del Patrimonio. Es un título muy bien puesto para poder dar esa divulgación de todos esos trabajos e investigaciones no solo en el ámbito tan académico que siempre hacemos a nivel de revistas, a nivel de publicaciones, sino que lo podamos trasladar a los otros compañeros del mismo instituto y a la sociedad. Que hay mucha gente que no es del instituto, que no es del ámbito universitario, incluso hay una peque que tiene poco de edad, pero bueno, a esa sociedad es la que va dirigida a esta serie de jornadas. Y por eso estamos aquí, que estamos en el centro de la ciudad. Estamos fuera de nuestro lugar de trabajo, que también queremos vincular a esa sociedad y hemos venido aquí al edificio que nos ha cedido tan gentilmente la Fundación Mediterráneo, a la cual tenemos que volver a agradecer una vez más el poder estar aquí, que nos den este espacio tan céntrico y también tan acogedor. Y también, como no, al equipo del IRP que hace posible que se esté retransmitiendo en directo y que pueda estar también grabado. A María, a Cristina, a Mary Chey, y al equipo de dirección, a Paco Juan, que no ha podido estar hoy, a Ignasi, Gironés y a Pilar, que también compartimos la subdirección. Ah, yo no me he presentado. No. Vale, pues mira, he empezado así a saco. Yo soy Santiago Tosmo, soy subdirector del instituto, ejerzo desde hace muy poquito de tiempo, pero bueno, soy profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, coordinador académico del Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico, y bueno, la docencia que doy la imparto allí en la escuela. Un entusiasta y un gran motivador del patrimonio y de la restauración desde hace mucho tiempo. Pero bueno, los protagonistas hoy son dos personas que tenemos aquí, dos grandes profesionales, que van a hablar de perspectivas y de ámbitos diferentes, pero que van a converger en una misma realidad, que es la conservación del patrimonio. Tanto en bienes inmuebles como en bienes muebles, tanto a nivel de edificios como a nivel de ornamentación, pinturas, esculturas, todo es patrimonio. Y por eso nos une esta tarde aquí el poder aprender y disfrutar de los avances, de las investigaciones, de los trabajos que cada uno realiza en su grupo de investigación. Los voy a presentar a los dos a la B, y así ellos empezarán después con sus conferencias. La primera conferencia será la recuperación de la imagen de la ciudad histórica que la impartirá el doctor arquitecto Jorge Llopis Verdú, ex-catedrático del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Es especialista en investigación del patrimonio arquitectónico, especialmente en aspectos relacionados con el análisis histórico y documental de la arquitectura patrimonial y con el análisis cromático para la recuperación de los valores de la ciudad y de la historia de la ciudad. Es miembro del grupo de investigación del color en la arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido investigador principal en proyectos competitivos de ámbito europeo y nacional orientados a aspectos directamente relacionados con el patrimonio arquitectónico, tales como en el análisis de las características cromáticas y el desarrollo de tecnologías de intervención para la recuperación de las características cromáticas originales de la arquitectura patrimonial, el análisis de arquitectura excavada en la cuenca mediterránea y el estudio y desarrollo de estrategias de conservación y puesta en valor de complejos sanitarios de valor patrimonial. Si digo algo o falta algo, me lo apostilláis. Además ha participado en más de 50 proyectos y contratos de investigación sobre el análisis de la arquitectura patrimonial, tanto de carácter nacional como internacional. Es ponente y miembro de los comités científicos de diversos congresos internacionales y nacionales. Es autor de más de 10 libros y más de 80 artículos y capítulos de libro, así como más de 100 comunicaciones en congresos científicos, tanto nacionales e internacionales. También ha participado en más de 50 exposiciones nacionales e internacionales para la difusión de los resultados científicos de las investigaciones desarrolladas en el patrimonio arquitectónico. Ha sido director de ocho tesis doctorales y numerosos trabajos finales de máster en el Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene reconocido tres sexenios de investigación y uno de transferencias. Pero lo que yo más destaco es el profesor cercano, modesto, humilde y sabio, que es el que yo vi cuando el otro día estaba dibujando todos los alumnos alrededor del ágora de la universidad y él estaba explicando cómo tenía. Me acerqué y dije, muy bien maestro, así se enseña. Gracias a ti. Bueno, Victoria y mi bancos. Bueno, la siguiente ponencia, la siguiente conferencia versará sobre la Cátedra UNESCO de la UPV, Fórum, Universidad y Patrimonio Cultural, Objetivos y Retos. Victoria es profesora catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia, donde viene impartiendo docencia desde hace más de 25 años, tanto en el grado como en el máster, dentro del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es especialista en el ámbito de la conservación y restauración de arte, de la que existen numerosas publicaciones al respecto. Ha dirigido y dirige tesis doctorales y su investigación se encuentra adscrita al Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV, desarrollando su trabajo en diferentes líneas de investigación, como el análisis de la retablística gótica y barroca valenciana, la desinsectación con microondas, métodos no destructivos de indagación sobre el patrimonio y la conservación preventiva de los bienes culturales. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, nacionales e internacionales, y ha ocupado cargos de gestión relacionados tanto en la educación superior como con el cuidado del patrimonio cultural. Ha sido vicerectora de Alumnado y Cultura de la UPV, secretaria ejecutiva de la RUNAE, la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, responsable del proyecto estratégico Alumno-Alumni del Plan Estratégico de la UPV 2015-2017, representante por la UPV en la Comisión Patrimonio, Museus y Arts Visuals de la Generalitat Valenciana, asesora del Consejo Valenciano de Cultura sobre la situación y evolución de las mujeres artistas en la comunidad valenciana, representante por la UPV en el Consejo Asesor del Patrimonio de la Humanidad de Sagunto, miembro vocal del Patronato de Activitats Culturales de la Universitat de València, miembro del Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del IBAM, miembro del Consejo de la Administración de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, representante de las universidades valencianas en el Alto Patronato del Real Monasterio de Santa María de la Valdigna, especialista representante del UPV en el Consejo Asesor para nombrar la paella como Patrimonio de la Humanidad del Ayuntamiento de Valencia, y actualmente es directora de la Cátedra UNESCO Foro en Universidad y Patrimonio. Ya habéis visto que lo que tenemos hoy en esta mesa tiene muchísimo, muchísimo que contarnos. Así que no os voy a quitar más tiempo, que ya os he quitado demasiado, empezáis, y luego lo que podemos hacer es establecer un turno de debate y de preguntas por aquellas cosas que más iniciativa o más sugestión nos hayan podido causar. ¿Vale? Pues adelante, Jorge. Muchas gracias, Andrés. ¿Para pasar esto? Sí. Bueno, muchas gracias, Santi. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por su presencia. Cuando nos ha presentado ya al grupo... A ver, vale. Quiero, antes de contar nada, bueno, es decir que esto, lo que voy a contar hoy o todo lo que estamos desarrollando no es una tarea personal, sino que es el desarrollo de un grupo de investigación, un grupo de investigación amplio que se fundó ya en el año 93 por la profesora Ángela García Codoñer y en el que hoy en día formamos este grupo de aquí. Cuando se pusieron contacto con otros institutos para proponernos exponer algún tipo de actividad que nos relacionase un poco con la ciudad, que nos permitiese exponer o divulgar el tipo de actividad, la relación con la sociedad, la verdad es que lo primero que nos vino a la mente fue el primer proyecto importante que hicimos y que fue un poco el germen del grupo. En tanto a que se trata de desarrollar un proyecto, el estudio cromático del Centro Histórico de Valencia, que precisamente es trabajar, intentar recuperar la imagen de esto, de donde estamos, que es el Centro Histórico, y que es una transferencia muy directa desde la universidad, lo que es luego la vida diaria o cómo la ciudad evoluciona a lo largo del tiempo. Es un proyecto que se empezó en el año 93 y se terminó en el año 2001, o sea, un proyecto largo, duró ocho años. Y el objetivo que tenía, ahora contaremos un poco las circunstancias, era intentar desarrollar una metodología o una serie de directrices que permitiesen que el entorno de la ciudad histórica no perdiese sus valores y recuperase aquello que la ha caracterizado y que le da forma a lo largo de la historia. Estamos hablando de un espacio enorme. El Centro Histórico de Valencia es uno de los más grandes que se conserva así. Bueno, en Europa es uno de los más grandes que se conserva. Tiene una superficie mayor al 1.700.000 metros cuadrados. Es una barbaridad. Está compuesto por cinco barrios que todos conocemos, Alcármen, Bellutés, Universitas, Euserea y Mercat. Esa estructura administrativa no responde a la estructura histórica, como luego veremos, ha servido un poco para desarrollar los trabajos, pero sí que marcaba un reto enorme a la hora de intentar desarrollar algo que sirviese para controlar la actualización, el desarrollo de actividades que permitesen regenerar una superficie tan grande y tan heterogénea. Habría que marcar un poco el porqué y la situación. El Centro Histórico de Valencia fue el centro de la ciudad y tuvo una vida intensa, donde realmente se desarrollaba la parte más importante de la vida urbana hasta prácticamente un suceso, que fue la riada del 57, que dio una especie de punto de salida a un proceso de degradación. Un proceso de degradación que empezó provocando la pérdida de la actividad económica, la pérdida de despoblamiento, progresivamente un envejecimiento, porque la gente joven dejó de vivir en un sitio donde no tenía una serie de condiciones que respondían a sus necesidades de vida. El caso es que, al final, uno se da cuenta y entre el 1970 y el año 2012 el Centro Histórico de Valencia ha perdido más de la mitad de su población, casi un 55%. Eso implica, perdón, eso combinado con una serie de procesos de actualización, teórica actualización de la trama urbana, es decir, a la manera de los ensanchos lo que se intentó fue, si ya no respondía a la forma de vida que emanaba la nueva sociedad, lo que hizo fue intentar actualizarlo con unas consecuencias catastróficas. Es decir, se empezaron a hacer una serie de aperturas, se metió a una serie de edificaciones que clonaban las edificaciones que se hacían en la periferia pero que ni respondían por escala ni por utilidad de lo que había en el centro. Eso lo que hizo fue aumentar el proceso, se iban generando islas que ya no estaban conectadas, por ejemplo, lo que yo entonces quedé desconectado del centro por la avenida Balón de Cárcel, se iban produciendo una degradación, una degradación que era una especie de pesquería que se iba muriendo la cola. Se ha perdido la población, siguió la pérdida de actividad comercial, el envejecimiento, la degradación social y al final de la degradación arquitectónica. El caso es que llega un momento en torno al año 90 en que las condiciones arquitectónicas del centro eran lamentables. Se caracterizaban por la abundancia de solares sin construir, las milenarias deterioradas, había una deformación de los creos originales, se había empezado a actuar metiendo materiales modernos, edificios antiguos, nuevas pinturas. El caso es que era un proceso que era una degradación que iba llevando prácticamente a la pérdida completa de las características de la ciudad. En el 92 es cuando la Generalitat decide poner un coto a esta situación y empieza una nueva fase. Aprueba el decreto en el cual se declaraba el área de rehabilitación urbana de la ciudad de Valencia con un plan de rehabilitación integral y se aprueban cinco planes especiales de protección y reforma interior. ¿Esto qué es? Pero básicamente significaban que se consideraba toda la ciudad como un monumento y cualquier actuación debía tener un cierto control y evitar esas actuaciones arbitrares que estaban produciendo hasta entonces. La Generalitat activó lo que era la oficina arriba que es la oficina de rehabilitación integral de Valencia y luego el ayuntamiento inicialmente el otro era Valencia Antiga pero luego generó una serie de dos empresas para hacer todo este proceso. Nos llaman a nosotros en ese momento y la pregunta es ¿por qué el color? ¿Por qué el color lo consideramos que era tan importante o por qué el color se convirtió en un tema fundamental? Como estoy diciendo estamos hablando de un entorno urbano en el cual las actuaciones habían sido completamente anárquicas y consecuentemente se había perdido esa imagen urbana. El color al final es un valor al cual estamos poco acostumbrados a valorar en el ámbito arquitectónico. Eso se debe a varios principios. En primer lugar a que la arquitectura moderna no lo contempla teóricamente. El icono que tenemos de la arquitectura moderna no contempla el color. Y en segundo lugar a que estamos acostumbrados a que nuestros monumentos antiguos no tienen color. Los monumentos antiguos tenían colores y en ocasiones muy importantes muy brillantes. Cuando uno ve las rehabilitaciones o las reconstrucciones sobre lo que eran los templos griegos pues la verdad es que estaban pintados de vivos colores y las esculturas griegas estaban pintadas de vivos colores. Esa es una tradición que se perdió a partir del siglo XIX con todo el tema del neoclásico y que nos da una imagen falsa. Por otro lado la arquitectura de las ciudades históricas nunca ha sido blanca ni se caracterizó simplemente por el carácter del color directo del material. Y es más hay una especie de unidad cultural que no afecta nada más que a una ciudad ni a un territorio concreto. Si uno se fija en todo el entorno del Mediterráneo presenta una unidad cultural debida a que entre otras cosas el material o lo que es el entorno físico es el mismo. Pero luego el profesor Fernández tiene un libro sobre el Mediterráneo ha hecho una serie de investigaciones y lo que cuenta es que al final el Mediterráneo tiene una enorme autopista autopista de ideas autopista comercial autopista de material autopista de todo. Eso implica que realmente si uno va y ve ciudades tan distintas como una de Turquía y una de Italia en Genova o en este caso Castelloriza al final notan una cierta uniformidad visual que en cierto modo trasciende las culturas las religiones o las distancias. Eso se debe al final como digo lo primero de todo hay un ámbito natural homogéneo común uniforme estamos en un entorno físicamente análogo no hay muchas diferencias desde España a Turquía o desde el sur de Francia hasta lo que es el norte de África estamos hablando de los mismos tipos de materiales que al final son los que generan la arquitectura eso que implica al final hay que pensar que las arquitecturas se hacían con lo que se tenía con el material de alrededor esas distorsiones que estamos hablando vienen en el siglo XIX porque las nuevas tecnologías implican nuevos materiales que se traen de cualquier sitio nuevos tipos de colorantes que se traen de cualquier sitio y por lo tanto nos descontextualizan de lo que es el interlancer cano antes no era así antes se construía con lo que había a mano eso implica que al final los materiales y los colores son muy similares pero es que aparte las propias ideas la propia cultura que circulaba hacía que incluso las arquitecturas compositivamente lo fueran si uno encuentra o mira arquitecturas como esta de Turquía o el resto de Corazia y tal y demás ve que al final los sistemas compositivos son muy similares las mismas soluciones arquitectónicas para los aleros los elementos de columnas pilastras que en cierto modo son herencia de la cultura común la arquitectura romana ocupó todo el entorno y también de esa materialidad eso no es más exagerado en las arquitecturas más modestas en las cuales esos elementos arquitectónicos casi desaparecen y lo que queda es el puro color la materialidad pura de pintar una fachada arriba y abajo con el material que tengo más cercano que al final se hacía con los propios pigmentos que sacaban de la tierra es unido a que las formas de vida son muy similares las viviendas son muy similares y los colores son muy similares a esa homogeneidad bien al final esa relación directa entre el material y la arquitectura hace que con algunos colores nos conocemos directamente por el toponímico es decir el color siena es un color que refiere a ese color que al final uno va a siena y lo ve en todas sus casas que eran las que se hacían con el material de los alrededores estos son más exagerados en el caso de elementos como las piedras o elementos pétreos que directamente no se tratan se cogen directamente del entorno y se ponen entonces ahí la relación directa entre las arquitecturas pétreas y el entorno es automático y es lo que diferencia en este caso si un elemento que se hace ponemos en este caso la piedra vista en los edificios de rodas o como tenemos las casas de Florencia que se hacían con el verde de Prato y con el mármol blanco de Carrara es decir mármoles cercanos que podían utilizarse para la composición esto implica al final el estudio cromático nosotros nos planteamos hacer lo que proponía en último término recuperar esa imagen urbana histórica que se derivaba directamente de lo que se había hecho en su momento con los mecanismos que se tenían los materiales que se tenían y vinculaba territorio y arquitectura en algo que al fin y al cabo es recuperar nuestro pueblo patrimonio cultural es decir todos estamos acostumbrados hemos nacido en un entorno determinado y no es lo mismo haber nacido en Inglaterra y vivir bajo la luz de Inglaterra y determinados que aquí evidentemente esa importación de arquitecturas foráneas que ha realizado la arquitectura moderna lo que ha hecho ha sido distorsionar esa imagen y hacernos perder ese valor patrimonial bueno se trataba en último término de evitar esto evitar estos colores arbitrarios que caían como una losa encima de un edificio y que se pintaban en un rojo brillante porque yo los he visto en Villajoyosa y me gustaban como estaban o una azula de arriba abajo porque luego tenía a mi abuela en su casa y yo lo he puesto entonces al final ¿qué pasa? que esto no se nos ocurriría hacerlo en un edificio histórico patrimonial de gran escala pero si hacemos sistemáticamente la escena urbana lo que hacemos es destruir ese entramado en el cual se ubica la lonja la catedral o el resto de edificios bueno ya aquí por una vez justificado intentar contarlo y intentar hacerlo de forma breve para evitar alargarme mucho administrativamente lo que se nos pidió fue que hiciésemos un estudio para cada barrio porque cada barrio tenía un plan especial y iba a funcionar de una forma relativamente autónoma ¿vale? entonces la secuencia se hizo de esta manera se empezó por el barrio del Carmen que era un poco en aquel momento más llamaba la atención se siguió con el de Belluters porque cuando se puso en marcha todo el proceso de rehabilitación es donde se invirtió mucho más dinero y se dejó para los últimos tres los menos degradados que eran Seusserea Mercat y Universitat ¿vale? ¿cómo hicimos el proceso y cuál fue la metodología? en primer lugar pues lo que hizo fue estudiarse la ciudad si lo que estamos intentando es reconstruir la ciudad lo había que estudiar cómo se evolucionó hay que entender también que el de la ciudad no es un ente homogéneo la ciudad es el resultado de un montón de estratos que se superponen a lo largo del tiempo cada uno de ellos es de una época y caracteriza una determinada zona porque cada zona fue construida o fue rehecha fue reconstruida en determinada época evidentemente toda la zona en torno al ayuntamiento no era como es ahora de hecho está ocupada porque era el barrio de pescadores que era el barrio más pobre de la ciudad histórica se demolió y claro esa ciudad que tiene un origen anterior se reconstruyó a finales del XIX eso implica que teníamos que conocer cómo se había construido la ciudad e intentar interpretarla para poder empezar a generar una propuesta global para todo se intentó recurrir a recuperar todas las imágenes que pudimos los grabados imágenes fotografías y demás un poco para ver cuál era la imagen que realmente caracterizó una determinada época antes de que las sustituciones masivas la transformasen basta pasear por el río para ver que lo que vemos hoy en día no tiene nada que ver con la vista que más o menos parece que nos transmite este grabado al fin y al cabo se trataba de recuperar un poco conocer comprender cómo era la ciudad cuando a partir del XIX se transformó radicalmente una precisión la ciudad que tenemos ahora la ciudad historial que tenemos es una ciudad del XIX no es la ciudad anterior la trama diaria es anterior pero fue a partir del 1830 1850 en que se reconstruyó de forma masiva para dedicar edificaciones que antes eran artesanales esa renta renta para la gente que venía del campo y se dedicaba a la industria o en esa actividad desde luego realmente lo que estamos haciendo es reconstruir una ciudad que no va más allá del XIX salvo en edificios monumentales o algunos muy puntuales dentro de todo este proceso lo que hicimos fue intentar ir a las fuentes y ver si éramos capaces o era posible conocer cómo era la arquitectura antes de la sustitución y es cierto que el ayuntamiento el archivo histórico del ayuntamiento lo que es la sección de policía urbana se conservan prácticamente todos los expedientes de los edificios que se fueron construyendo desde el 1800 algo en adelante este es un poco el tipo de documentación que hay aquí o sea estos expedientes no son los actuales nada más que había una fachada no solo les importaba la fachada detrás de la fachada puedes construir lo que quieras como si no tenías ventanas pero las fachadas se conservan entonces sí que es cierto que esto no nos da los colores originales pero nos da criterios de composición es decir los colores que hay en esta imagen de aquí a la derecha no son los colores originales pero sí que te marca que había un zócal unos elementos a los lados se remarcaban las pilastras con un determinado color es decir había una composición cromática que contaba la composición del edificio esto ya como curiosidad es decir hay expedientes extraordinarios este es el de la casa de los dragones de Cortina un dibujo magnífico que todos conocerán pues este es el proyecto original o estos de aquí son el del mercado de Colón un dibujo precioso bellísimo y algún edificio perdido que había en la calle de las barcas un edificio modernista que cuando se reconstruyeron con todos estos edificios de los bancos pues se demolió y se perdió bueno el tema es que esto nos ha permitido reconstruir en cierto modo esa imagen por poner un ejemplo de hasta dónde se puede llegar esto es la plaza del mercado de Valencia la apuesto porque estamos aquí al lado no todos la conocemos si uno ve los planos originales los planos antiguos ve que en torno al año 1704 el periodo de arriba es del 1600 y el de abajo es del 1700 bueno de arriba una cosita que tienen ahí es la horca donde corra la horca van a la gente el del 1704 nos muestra que toda la plaza del mercado estaba porticada todas estas casas que tenemos ahora son del año 1850 ahora vemos los expedientes la imagen original no tiene nada que ver de hecho son estos de aquí si ven estos expedientes son expedientes que se hicieron en aquellas fechas yo recuerdo que estaba aquí con Ana Torres que está aquí presente mirando el archivo y vamos a ir sacando fotógrafos y son del 1830 al 1850 se reconstruyó entera prácticamente en apenas 20-30 se perdió esos pórticos de la planta baja y los edificios estos son mucho más modestos se elevaron que son los que tenemos en este momento aquí bueno se conservan las imágenes todos estos grabados muchos lo conocerán son los grabados de cómo era la paz del mercado cuando estaba porticada y las viviendas no se habían reconstruido con anterioridad vale o esta de aquí en la cual todavía se conserva el mercado antiguo a la izquierda el mercado que se demolió para hacer el mercado central y la lonja sin su remate que es del siglo XX el remate es una reconstrucción posterior cuando se completaron tanto esto como las torres de Serrano aquello que en teoría no se había acabado de hacer bueno yendo más rápido para evitar alargarnos mucho fase siguiente si estamos hablando de tal heterogeneidad de edificios lo que hay que hacer es catalogarlos de alguna manera al final los colores entendemos que son de una época y responden a un criterio estético luego no van a ser los mismos edificios más antiguos que los edificios del 1950 entonces lo que hicimos fue desarrollar una clasificación tipológica definimos las tipologías que nos permitían abarcar la totalidad de los edificios y antes de hacer una cosa nosotros no intentábamos recuperar el color de edificio por edificio porque eso nos implicaría hacer muestras de cada uno de ellos lo que hacíamos era recuperar los colores de cada una de las tipologías para que cuando una persona fuese a trabajar sobre ella decidiese los colores que se utilizaban en aquella época en sus edificios una gama cromática concreta no era necesario determinar exactamente el color de cada edificio si hacemos esto al final lo que estamos haciendo es preservar más o menos la construcción la imagen de cada uno de los edificios independientemente de que ese color fuese el original evidentemente en un edificio patrimonial importante lo que se hace es buscar el color original es un caso distinto es una manera de agilizar y no esclerotizar el proceso de recuperación bueno catalogamos todos y en cada barrio hicimos este proceso hicimos este listado y fuimos casa por casa definiendo a qué tipología pertenecía y cómo habría que tratárselo cuando decidiésemos las características cromáticas este es el de universidad san francés pero lo hicimos con los cinco barrios o sea que en ese momento se hizo una plan tipología la idea era que el arquitecto que fuese a hacer una casa llegase y dijese esta casa es según el plano vecinal no es plan ecléctica se cogía la ficha y aplicaba el color es un poco del proceso ¿vale? bien una conclusión que a nosotros nos parece importante si el color depende de la tipología y depende de la época no hay un color de ciudad hay tantos colores de ciudad como ámbitos urbanos si esto se llevase a la práctica bien hecho implicaría que cada una de esas zonas que ven ustedes ahí tendría unas gamas cromáticas distintas y se diferenciaría no en torno al barrio del Carmen o barrio de Biotes sino a los edificios de la zona del Carmen que no se han modificado mucho y serían análogos a los de la zona de Biotes de la misma época entonces sí que existiría una imagen de ciudad construida más o menos de una forma homogénea ¿vale? lo que pasa es que los procesos de rehabilitación son tan lentos y tan arbitrarios que al final el resultado nunca se alcanza completamente pero existían ámbitos cromáticos diferenciados por zonas como luego veremos la tercera fase fue reconstruir todo esto de una forma lo más objetiva posible con un doble objetivo para que fuese viable y para que los agentes que iban a intervenir se lo creyesen porque si simplemente les dices que los colores son estos y no se los asientas sobre una cierta convicción que no es rebatible pues al final predomina el ámbito pues a mí me gusta rojo que el tema de que no es que eran rojos ¿vale? entonces cuando tú les demuestras científicamente que los colores son estos convierte en algo que es una directriz en una directriz razonada y entonces de un cierto cumplimiento entonces esto se hizo a través de toma de muestras y mediciones cromáticas de un amplio número de edificios entonces se hacía selección en función de aquellos edificios que se conservaban mejor que entendíamos que estaban menos manipulados o menos transformados y bien se medían in situ en aquellas zonas donde se conservaba el color ahora veremos o se tomaban muestras había que tomarlas de varios sitios es decir no hay un color de un edificio un edificio que tiene una cierta riqueza ornamental tiene un color de fondo uno en las molduras otro en los remates otro en los zócalos etcétera etcétera vale se pueden hacer como digo mediciones cromáticas midiendo en aquellos casos en los que se podía limpiar la capa o se entendía que no tenía una transformación sustancial se puede medir directamente bueno como ven aquí abajo se ha hecho hasta en las torres de Sarano esto es el siguiente trabajo lo hicimos cuando se hizo la rehabilitación las torres de Cuart perdona ahí sí que se hizo unas mediciones masivas para dar un poco idea de zonas de medición que se fueron calculando en las torres de Cuart es un ejemplo extremo porque un edificio de un valor patrimonial es pues extremo pero bueno que al final no es un color y una toma de muestras hay que hacer un muestreo para ir intentando equilibrar las zonas de deterioro y demás esas mediciones se completaban en el laboratorio cuando era necesario cuando era posible porque luego una de las cosas que intentamos hacer con posterioridad un problema que nos encontramos es que reconstruir esos colores para transmitirlos no era fácil entonces lo que tuvo que hacer fue intentar equilibrar los colores con el sistema de reproducción hasta el extremo de que muchos de ellos directamente cuando se hacían las cartas que se mandaba al ayuntamiento se hacían a mano la carta no era una carta impresa era una carta pintada a mano con pigmentos originales recortados pegados para que la medición fuese la más exacta posible cuando el edificio estaba bueno los edificios han tenido muchas intervenciones entonces en muchos casos hay distintas capas cuando la medición cuando iba a escapar la medición de la primera capa no es la capa original entonces lo que se hacían era toma de muestras que cogesen la profundidad de todo el mortero hasta la capa base constructiva y luego se analizaban ahí ven ustedes esa especie de bocadillo se van apareciendo capas lo que es la parte inferior ahí es todo el sustrato que es el revoco y luego capas de distintos colores que han ido superponiéndose de forma progresiva conforme la casa o sea repintado o directamente han pasado a nuevas modas y se han hecho modificaciones posteriores al final se daba de conseguir esa relación entre pigmentos actuales que en cierto modo en lo posible replicasen como funcionaban los pigmentos antiguos tanto por el tema del color en sí como por el funcionamiento del muro los pigmentos actuales si son plásticos cierran tapan el muro no respira lo tumba lo abre etcétera entonces lo que se hizo también esto se completó con un proyecto en el cual Santi participó por cierto éramos más jóvenes ¿verdad? en cual la idea era precisamente intentar ver de las pinturas actuales al silicato y demás cuáles replicaban lo mejor posible esas características de aquellos morteros originales que llevaban el pigmento natural integrado dentro de la capa ¿vale? para al menos dar directrices sobre cuáles eran aplicables iguales no sin necesidad de reconstruir un pigmento que hoy en día no se utiliza bueno esto es lo que se aplicó luego lo verán en lo que es la restauración en el interior de la restauración de las torres de Cuarta ahí sí que se hizo con una forma mucho más sistemática y un último detalle antes de ver un poco los resultados que es que al final hay algo que más allá de los revocos pigmentos y demás y es que se catalogó y se sistematizó todo las maderas las cerrajerías y aquellos elementos que también llevan color y también se establecieron directrices la casa antigua no tenía una ventana de madera de pino y la fundición no funcionaba con una madera de aluminio entonces esas directrices alcanzaron también el resto de materiales que en principio debían colocarse para la restauración de edificios o históricos el resultado básicamente para sintetizar es esto es una carta de colores en este caso es la carta de colores del barrio de Bevisita San Frances aquí están todos aglutinados pero luego verán que en cada una de las fichas estos colores van relacionados con una tipología o con otra este es un poco el resumen que se le facilitaba al ayuntamiento para que el ayuntamiento comprobase si eso se estaba cumpliendo o no de hecho hace poco nos han encargado la intervención en lo que es el edificio que están restaurando es la cruz roja en la pechina porque el proyecto que se ha presentado no respondía a los colores que marcaban las cartas cromáticas que ya forman parte de la normativa y esto es una ficha de aplicación esto es una tipología concreta la edificación artesanal tiene dos gamas almagra y ocre hablamos un poquito de ellas y aparecen una serie de colores una serie de colores que son aplicables a cada uno de ellos en función de la época abajo hay una serie de directrices que dice cómo se tienen que aplicar pero básicamente es dar toda esta amplia variedad para decir si yo tengo una casa que es de este tipo estos colores son todos históricos tiene libertad para actuar sobre ella pero al menos garantizamos que los colores que se aplican forman parte de unos colores razonablemente históricos consecuencias pues conforme más antiguos eran los edificios más intensos eran los colores y conforme más modernos ha sido el proceso más suaves son ¿por qué? pues porque a partir de este momento entra en funcionamiento la academia la academia de bellas artes que sistematiza una serie de patrones culturales que hacen referencia a una arquitectura muy regulada menos popular que poco a poco va suavizando esos colores y establece unos criterios compositivos un poco más estandarizados de hecho cuando he dicho antes que el expediente solo era una fachada es porque el arquitecto municipal nada más que veía que eso tenía buen gusto nada más si tiene alguna duda lo mandaba a la academia y entonces los expedientes que el arquitecto ha visto bueno son cuatro páginas los que llegan a la academia son un tocho así de bordo porque la academia contesta el arquitecto contesta y entonces ya se meten en una dinámica en la cual dicen es que esto va a estropear la imagen urbana pero en ese mismo proceso se organizaron los colores ¿vale? luego llega aquí hay otro tipo dos están puestas por lo siguiente la primera no dejaría ser una vivienda artesanal clásica pequeñita de 5 metros de ancho que luego fue sobrelevada ¿qué pasa? que se sobrelevó en el 1980 una cosa así cuando la arquitectura ya respondía a criterios eclécticos es decir no podemos encontrar cosas tan raras como una vivienda que debe ser una artesanal pequeñita estrecha antigua con colores rojos almágras o ocres que está de color verde y con mucha ornamentación porque se hizo en aquel momento o sea hay una especie de mistificación entre gustos colores y demás que claro ¿cómo se solventa? solventa diciendo que esa vivienda pese a su estructura de fachada es una vivienda ecléctica y si tiene una ornamentación ecléctica tiene que trabajar a nivel ecléctico ¿vale? bueno y conforme va creciendo pues más riqueza ornamental y más unas soluciones más potentes ¿vale? entonces resultados pues nos encontramos con lo siguiente que en Valencia como prácticamente en cualquier ciudad histórica de España nos encontraremos con viviendas señoriales viviendas de amplia dimensión ¿qué pasa con estos edificios? cuando más antiguos son más intensos son como el edificio de la izquierda creo que es la plaza Cisneros cuanto más modernos son más elementos ornamentales más clasicistas y van bajando su intensidad pero son grandes paños de color con elementos ornamentales el color ahí es muy importante si en ese edificio de la izquierda tú le metes un azul el pelotazo visual es tan brutal que te has cargado a la plaza ¿vale? evidentemente son edificios muy protagonistas pero por el mero hecho de que su propia dimensión genera una enorme masa de color de un único tratamiento en una zona las viviendas artesanales funcionan de manera muy distinta son viviendas más pequeñas organizadas climáticamente como digo de más intensas a menos conforme colocándose o implantándose el ecliticismo pero que se caracterizan por muchos huecos y menos elementos ornamentales muchas de ellas prácticamente ninguno con lo que única ornamentación era lo que es la fachada aquí se ve alguna cosa que digo de lo que es el clasicismo esta fachada la segunda de la izquierda todavía no tiene ningún tipo de zócalo ni nada pero las otras ya por muy modestas que sean le ponían un zocalito porque el gusto estético académico implicaba que ese zócalo debería estar marcado de alguna manera ¿vale? bueno es un poquito bien como van variando estas viviendas conforme la sustitución de los años del 1850 en adelante va generando edificios de mayores dimensiones y se van generando agrupaciones se demuelen mejor cuatro o cinco artesanales se genera una vecinal más grande las composiciones empiezan a ser más complejas ¿vale? y ahí la mayoría de ellas pasan a tener ya una riqueza ornamental con colores más propios del ecliticismo y mucho más variados porque en el ecliticismo ya era posible importar colores pigmentos la gama es mucho más amplia y aparte se colocaron la riqueza de las rejas era mayor ya no era solamente el color fundición sino que se utilizaba el color de la reja o cromáticamente compatible con el resto con el fondo o hay muchos elementos ornamentales que al final lo que hace es meter muchos colores porque hay mucho elemento ornamental y conforme ya era el ecliticismo y el modernismo lo que hay ya es pues una explosión de color que se deriva no solamente de los colores de los fondos sino de elementos como el ladrillo visto la cerámica etcétera etcétera bien en resumen al final pasa lo siguiente todo esto aplicado a calles da la siguiente imagen si nos encontramos con una calle como la calle bolsería que es esta nos encontramos un entorno muy fragmentado muchas casas pequeñitas en los cuales los colores son pues la casa tiene poca superficie de color pero que hay muchas pocas superficies de color de distintos tamaños vale se ve aquí que hay una cierta uniformidad cromática porque una serie de viviendas tan antiguas tan tradicionales no tiene una riqueza cromática derivada de que no hay edificios ecléticos aquí no se sustituyó nada en el eclitismo torriendas son del 1950 y ahí prácticamente se fosilizó esa zona vale hay que evitar que aquí hay un pelotazo azul de color en medio porque rompe esa imagen homogénea que te da una sensación de riqueza tú vas caminando y vas pasando muchas casitas pequeñas y todas ellas con un color han parecido pero no exactamente igual vale la de la derecha es mayor porque eso fue una reparcelación eso se vendió el convento de la puridad y se reconstruyó a base de edificios vecinales que tenían una mayor dimensión el resto es más original ¿qué pasa en una zona donde lo que predomina son los edificios señoriales? esto es la calle trinqueta de caballeros pues que al final tenemos 4 o 5 edificios en la superficie que antes teníamos 15 o 20 tenemos 4 o 5 cada uno de ellos con una presencia cromática muy importante tiene mucha presencia suelen convivir edificios de distintas épocas porque aquí conviven edificios casi de carácter medieval cercanos a lo que es San Juan del Hospital con algún edificio palacio como es el que hay arriba que es el que da a Napoli Sicilia creo que es ese edificio por ejemplo hemos encontrado lo que es el expediente y está tal cual pues un poquito esa riqueza cuando el edificio es más moderno tiene más elementos ornamentales sin embargo se confronta con otros edificios con un tamaño mayor con un tratamiento ornamental como mucho más homogéneo cuando tenemos zonas vecinales entendiendo por tal esas instituciones del año 1850 en adelante nos encontramos mayor a la altura edificios grandes o colores más homogéneos pero con mucha fragmentación por las ventanas y como todos son de la misma época se ve que salvo algunos edificios un poquito más señoriales que había aquí en esta zona el resto tiene una cierta homogeneidad visual y no siempre es así esto es una reconstrucción de la plaza del mercado aquí en lo cual demuestra o al menos para nosotros demuestra esa teoría de que es importante preservar los colores de ese fondo de esos edificios que no tienen valor patrimonial pues se lo tienen por formar parte de un conjunto la lonja inserta en esas fragmentadas están fragmentadas porque esa bolsería tiene esa potencia visual que no le quita nada de ninguno de los otros edificios los otros edificios por mucha aparición cromática que sea son homogéneos porque son de la misma época la lonja tiene esa potencia visual porque el resto se ha preservado si el resto se sustituye y se da de forma arbitraria termino pues entonces rompería el efecto bueno viene a ser lo mismo ¿de acuerdo? muy poquito y con esto lo termino voy a contarlo todo simplemente decir que junto con esto pues se ha actuado en edificios singulares de manera que funcionasen como foco visual las torres de Cuar ¿de acuerdo? con la respuesta que hemos dicho antes el palacio de la exposición que también ahí se hizo una escuela-taller y se reconstruyó desde la escuela-taller por los propios alumnos se hicieron todas las intervenciones con lo cual era una forma de divulgar un poco estos estos oficios ¿vale? o el último que o el último que hemos hecho que es el de la restauración de este palacete el palacete de Burgos de la avenida del puerto que aquí a la izquierda está como se conservaba con esa especie de monocromía de arriba abajo el proyecto y como está en la actualidad con los colores que responden la arquitectura ecléctica del momento caracterizando diferenciando entre fondo y elementos ornamentales para que se vea la estructura compositiva que era como como componían diseñaban los arquitectos en la época y yo creo que con esto lo dejamos y ya el resto ya no lo cuento porque si no se me hace muy largo no, no era muy rápido es decir simplemente que sepan que esto mismo esto mismo se ha aplicado pues no sé Valencia es decir luego esto se ha extendido no hemos hecho más sitios se ha hecho aquí esto es Cartagena el centro de estudio de Cartagena hicimos el estudio cromático aplicamos lo mismo este otro es Ontiñén esto es Burriana también nos llamó a la consellería y esto no Burriana es el anterior perdón esto es Segorbe perdona y esto es Burriana y esto es la Plaza Vieja de La Habana en Cuba ¿de acuerdo? en lo cual nos llamaron para hacerlo esto fue un convenio de la UPV esto no lo pagó Cuba esto lo pagó la UPV dentro de los fondos de colaboración de desarrollo y demás el problema que nos encontramos una vez que fuimos lo hicimos y les contamos cómo hacer los que no tenían dinero para hacerlo luego han hecho otra cosa ¿vale? pero básicamente esto sería la reconstrucción de la Plaza Vieja de La Habana tal como la desarrollamos a partir de esta metodología y ahora sí que he terminado ¿vale? muchas gracias por la atención ¿cuánto he hablado? sí, sí ¿pero cuánto he hablado? bueno no me he extendido tanto ¿entendés llegas a los tres cuartos? ¿cuánto tengo? 20 si yo estaba en la gloria fíjate tú no me estás pasando vale ¿aquí? sí bueno muy buenas tardes a todas y a todos la verdad es que este sitio es muy acogedor y apetece estar aquí escuchando a compañeros y colegas que tienen cosas tan bonitas e interesantes que contar yo sí que luego te haré alguna pregunta si me lo permites bueno buenas tardes gracias por tu presentación para mí es un placer estar hoy aquí presentando los retos los objetivos de la Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia y bueno lo primero que me gustaría contarles es ¿qué es la Cátedra UNESCO Forum? esta cátedra bueno esta cátedra pertenece a una red de cátedras internacional que la UNESCO concede a universidades que tienen grupos de investigación grupos de trabajo pues que tienen una singularidad y un compromiso con realizar abordar actividades que están en consonancia con los objetivos de la UNESCO lo que la propia UNESCO pues bueno pues decide entonces afortunadamente hace unos años pues la Universidad Politécnica pues fuimos galardonados aunque yo a veces que esto digo que lo de que fuimos galardonados es un arma un arma de doble filo porque por una parte está muy bien tener esta esta cátedra de la UNESCO pero por otra parte pues eso conlleva un compromiso muy importante porque el apellido UNESCO pues no es cualquier cosa entonces ¿cómo empezó esta cátedra? pues esta cátedra empezó pues hace unos cuantos años en el 95 mediante una firma que se realizó entre la Universidad Politécnica y la UNESCO para crear una red internacional de especialistas que estaban interesados en bueno la divulgación el cuidado del patrimonio cultural esta cátedra pues fue trabajando y con los años pues se la UNESCO vio bueno en aquel momento no era cátedra era lo que se llamaba Forum UNESCO la UNESCO creó el programa UNITWIN Cátedras UNESCO y vio que el trabajo que se había estado haciendo desde la Universidad Politécnica pues era un trabajo pues que estaba en consonancia era un trabajo riguroso serio que la Universidad pues había estado apoyando este tipo de actividades entonces pues como digo nos galardonó con esa cátedra que bueno estamos disfrutándola hasta el día de hoy yo la dirijo desde hace seis años y la verdad es que para mí es un orgullo el poder mantenerla y el poder trabajar y hacer actividades dentro de la misma ¿qué nos dedicamos nosotros? pues a nosotros nos dedicamos en lo que es nuestra alma en proteger divulgar conservar el patrimonio cultural y patrimonio natural siempre en consonancia con los objetivos que tiene la UNESCO entonces nuestros principales objetivos primero difundir el ideario de la UNESCO todas las actividades que ellos entienden que deben de ser hoy parte de la sociedad del siglo XXI organizar y hacer actividades divulgativas cuando no solamente las hacemos nosotros sino que también somos una red que está formada por miles de personas somos 3.000 especialistas alrededor de todo el mundo con diferentes áreas de especialización diferentes ámbitos pero todos ellos dentro del ámbito de la conservación y restauración y divulgación del patrimonio cultural principalmente es un ámbito académico somos universidades universidades alrededor de todo el mundo y que tenemos aquí una red entre nosotros porque nos vamos comunicando cuando unos necesitamos cosas de otros hacemos cursos y ayudamos a realizar cursos y actividades formativas promovemos el intercambio de información entre las diferentes cátedras hermanas ahora mismo estamos fundando y ahí estamos la universidad politécnica y nosotros estamos liderando una acción para crear cátedras un núcleo fuerte de cátedras iberoamericanas que tienen que ver con el patrimonio cultural y la verdad es que está teniendo mucha aceptación porque lo queramos o no el idioma ayuda mucho a que nos podamos entender hasta el día de hoy los idiomas oficiales de UNESCO son por ahora principalmente los que usan casi siempre son el inglés y el francés parece mentira que la población del español de habla española pues todavía no esté en ese momento que nos gustaría todos que estuviéramos entonces viendo esta situación no todos tenemos la suerte de conocer perfectamente otros idiomas aunque lo seguimos intentando a pesar de los años nunca alcanzamos ese C1 que requiere todo el mundo pues hemos decidido y estamos viendo como uno de nuestros retos el crear ese núcleo de cátedras hermanas y la verdad es que hemos empezado empezamos ahora dos meses escasamente y ya estamos teniendo pues bueno ese hermanamiento que es lo que a mí personalmente me produce muchísima satisfacción ayudamos a consolidar y a crear redes por ejemplo otras universidades del mundo pues nos piden nos asesoran nos piden que les asesoremos en cómo crear una de estas cátedras y bueno la verdad es que no paramos de hacer cosas todo lo que buenamente podemos hacer para nosotros otro de nuestros retos otra de nuestras metas que entendemos que no puede ser de otra manera en el momento en el que está la sociedad en el momento en el que está la humanidad y ante los retos que tenemos de unas dimensiones tan grandes no puede ser de otra manera queremos ir de la mano del desarrollo sostenible y también queremos ayudar a la difusión divulgación e implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible 2030 donde nos gusta o donde entendemos que podemos trabajar porque la cultura no está reflejada como tal dentro de uno de estos 17 objetivos pero sí que hemos elevado a las Naciones Unidas el interés de que la cultura venga reflejada con mayor con mayor rotundidad dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible ¿por qué? porque pensamos y ahora hablaré de algunas de las actividades que estamos haciendo que somos un elemento muy potente la cultura es un elemento muy potente el patrimonio cultural es un elemento muy potente para que estos ODS se puedan implantar o puedan seguir y se puedan llevar adelante en la sociedad tema acción por el clima vida submarina educación de calidad ahí somos indispensables ¿en qué nos inspiramos? ¿en qué se puede inspirar Cátedra Unesco y lo que es ahora mismo el patrimonio cultural en consonancia con la sostenibilidad? pues los programas europeos de desarrollo sostenible y economía creativa en el libro verde del patrimonio cultural europeo en el pacto verde europeo ahí tenemos un hueco ahí nos hemos hecho un hueco todos los que somos ahora trabajadores de la divulgación y de la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial porque muchas de las cosas que están pasando en la actualidad y me refiero al bueno por ejemplo las guerras que tenemos las migraciones la despoblación de determinadas zonas bueno pues todo eso tiene unas consecuencias dentro del patrimonio cultural se pierde el arraigo se pierde todas esas historias toda esa cultura todo ese conocimiento se va perdiendo porque desaparecen las poblaciones o bien por las guerras o porque viene un señor desde allá y empieza a mandar misiles al otro sitio y empieza a romper esos edificios pero no solamente son los bienes tangibles los que desaparecen con esas migraciones esos éxodos que se producen pues también desaparece todo ese bagaje cultural como digo esas historias que dejan de contarse que dejan de estar presentes en la sociedad y que dejan de formar las raíces de lo que es una determinada sociedad ahí el patrimonio cultural es una de las bases de enraizamiento para la cultura y para la generación de una sociedad unida cohesionada y ahí es donde nosotros pensamos que podemos seguir trabajando cosas que hacemos desde la cátedra UNESCO y que bueno y que pensamos que son importantes para llevar a cabo estos objetivos y que son parte de nuestra de nuestra labor pues asesoramos en lo que haga falta hemos nombrado la paella pues claro que sí es un rasgo de identidad nuestro muy valenciano y si está la pizza en la comida mediterránea ¿por qué no va a estar la paella dentro de de los patrimonio de la humanidad? ¿por qué no? pues hasta tenemos un emoji en nuestros teléfonos ¿por qué no vamos a estar ahí? bueno pues pero claro que le den la categoría de la UNESCO a un bien no es algo fácil es realmente muy complejo y algo que el otro día dentro de las charlas que tenemos nosotros tenemos unos ciclos de charlas también en la cátedra UNESCO se llama 60 minutos con tuvimos pues bueno una participación muy agradable del director de la casa mediterráneo Andrés Perelló y que él ha sido el delegado de España en la UNESCO durante muchos años y él era el que se encargaba de defender todas las candidaturas que se presentaban allí de patrimonio mundial y entonces nos decía Victoria es muy complicado lleva mucho tiempo cada vez son más exigentes pero es que además están los intereses eso ya lo dejo caer están los intereses políticos que la política pues bueno cada uno tira para lo suyo y es lo que evidentemente pretendemos todos ser bueno cuánimes y que no nos salpique nada y ser muy rigurosos pero está claro que a lo mejor yo lo soy pero mi vecino de enfrente no lo es y él lo que quiere es llevarse lo suyo para su beneficio entonces bueno asesoramos asesoramos en ese tipo de actividades también también hemos estado trabajando con Sagunto su candidatura para patrimonio también de la humanidad también bueno pues bueno ayudamos en lo que podemos la cátedra UNESCO pues también trata de asesorar o participar en diferentes intervenciones de restauración pues por nombrarles alguna esta última que una de las bueno fue muy interesante y muy estuvo muy bien porque estuvimos restaurando un loco una locomóvil yo no sabía lo que era eso hasta que nos llamaron para restaurarla y se trata de un carro de desinfección que se utilizaba para desinfectar durante las diferentes contiendas etcétera y épocas de plagas de epidemias precedentes al COVID que hemos tenido pues todos los vestuarios y los ropajes del ejército bueno para eliminar pues pandemias y bueno y paradójicamente pues estuvimos restaurando este carro ¿verdad Priscila? que ella fue una de las restauradoras que estuvo en el equipo pues en la época de pandemia nuestra hace pocos años en mitad del COVID nos tocó restaurar este carro de desinfección trabajamos en esos aspectos de conservación y algo que a nosotros nos parece que es muy importante la divulgación uno de nuestros lemas es lo que no se conoce no se aprecia y lo que no se aprecia no se cuida si yo no conozco algo no lo voy a cuidar porque no sé ni de qué va a lo mejor lo puedo conocer pero si no lo conozco bien no lo voy a apreciar entonces si no lo aprecio lo tengo cariño no lo voy a cuidar el primero es conocer y nosotros lo que tratamos es de que a través de ese conocimiento se llegue a valorizar a apreciar a querer ese patrimonio material o inmaterial aquí siempre estamos hablando de todo para que la gente se implique para que la sociedad diga alto ahí esto es mío esto lo he heredado de mis padres de mis abuelos de mis bisabuelos yo no estoy dispuesta a que se haga un mal uso de este bien cultural yo quiero que esto siga siendo tal y como lo he heredado y yo me comprometo a que las generaciones que vienen lo puedan disfrutar igual que yo así que vamos a ser respetuosos y vamos a cuidar de nuestro patrimonio a través de esta línea que se llama que la llamamos divulga pues bueno lo que tratamos es de divulgar acciones hacer formación en abierto formación actualizada accesible tratamos de que sea una formación una divulgación que pueda ser apta para todos los públicos aquí no estamos no queremos elevar el listón nuestra torre de marfil yo creo que ya tenemos bastante todos los días todos los que vivimos ahí en la universidad ya tenemos ahí una bonita y muy segura torre de marfil pero eso es una inutilidad si no llegamos a transmitir lo que nosotros estamos investigando lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad para que sirve todo ese dinero invertido proyectos de I más de más I y todos los I posibles del mundo si no llega a la sociedad entonces una información actualizada abierta accesible destinatarios todo el mundo todo el mundo tratamos de que hacer todo lo máximo posible online para que nos puedan llegar y podamos tener seguidores alumnas alumnos de todo el mundo y contenidos pues en línea de lo que hemos visto son los ODS y la conservación y recuperación de nuestro patrimonio cultural y también estamos haciendo algún trabajito en patrimonio natural como les contaremos les voy a contar a continuación hacemos muchas mesas rodondas donde traemos a especialistas sobre un tema concreto una de las últimas o la última que hicimos es la conservación preventiva del patrimonio cultural ferrotranviario la verdad que fue una mesa redonda estupenda las personas que participaron ingenieros arquitectos gestores culturales gestores de Adif la verdad es que bueno pues hay todos coinciden en que esto es importante hacerlo divulgar y contar las inquietudes y el trabajo que se ha hecho hemos tenido también ciclos de charlas 60 minutos con la última que tuvimos o la penúltima que tuvimos la última fue con Andrés Perelló como os digo el director de Casa Mediterráneo pero antes el anterior fue con Federico Mayor Zaragoza que fue tenemos un canal de Youtube si alguien tiene interés en echarle un vistacito y perder algunas horitas o ganar algunas horitas escuchando a las personas que han participado con nosotros es una idea y le recomiendo a don Federico Mayor Zaragoza porque es historia de este país bueno historia mundial él fue durante muchos años el director general de la UNESCO hubo un antes y un después de él y tiene y lanza un mensaje maravilloso que es la cultura de paz a la cual nosotros nos unimos en cuerpo y alma la cultura de paz y pensamos que la cultura de paz y el patrimonio cultural están íntimamente relacionados bueno aquí les comento que tenemos una videoteca tipo en cátedra UNESCO forum Youtube ahí estamos nosotros todas las actividades que hacemos pues nos gusta que quede un registro porque la única cosa buena creo yo la única cosa buena que hemos tenido en la pandemia es que nos hemos puesto al oro del online y nos ha posibilitado yo en estas mesas redondas tengo a italianos tengo a cubanas tengo de todo el mundo mexicanos de todo el mundo y la verdad es que es lo único bueno poder hablar con esas personas que de otra manera hubiera sido imposible cierro el paréntesis la única cosa buena que ha tenido el señor COVID bueno tenemos nuestro canal de Youtube y también tenemos un programa formativo este programa formativo tiene como eje común denominador común patrimonio cultural y la creatividad sostenible recuperar poner en valor y divulgar conocimientos históricos artísticos y artesanales adaptándolos al siglo XXI teniendo siempre presente la sostenibilidad esos ODS de los que hablábamos antes y hemos añadido un concepto más la regla de las tres R's reducir reutilizar y reciclar ¿vale? y en base a esto ¿qué hemos hecho? estamos haciendo y vamos a seguir haciendo el curso el esparto el esparto ha sido un material histórico que se ha utilizado durante cientos y cientos y cientos de años y que con la irrupción del plástico que yo no digo nada malo del plástico ¿vale? pues se dejó de utilizar ha sido un material muy sostenible un material barato un material que no contamina nada pues bueno hemos recuperado con una artesana valenciana Teresa Miñana que ha sido premio de la comunidad valenciana de artesanía y estamos haciendo cursos formativos para todo el mundo que quiera allí en la universidad en el instituto de restauración para ese hemos trabajado también con serigrafía con tintes naturales con artistas de la facultad de bellas artes estamos haciendo cursos y el próximo curso sobre conservación preventiva del patrimonio lo vamos a hacer online para online total para que tenga una mayor aceptación estamos haciendo también cursos de cómo podemos en esas tres R reusar reutilizar y y reducir cómo podemos aplicar los conocimientos antiguos como se tenía antiguamente con productos naturales muy sostenibles un poco contaminantes al mundo actual entonces estamos trabajando con las naves y con algunos grupos de diseño industrial y algunos grupos de moda para enseñarles porque todos nos pensamos o mucha gente y sobre todo la gente joven se piensa que los colores con los cuales está hecha nuestra ropa pues no se piensan de dónde salen francamente y hasta hace poco más de 100 100 años no mucho más pues todo era natural como esas tierras esos pigmentos pero yo estaba viendo la gama cromática tuya y es que es la gama cromática que podemos coger de los colores naturales es que no se va esos tones tan bonitos tan dulces ahí los puedes ver es que estaba viendo tu gama cromática y estaba viendo esta entonces también hacemos cursos en los que enseñamos cómo hacer uso de esas técnicas antiguas como esta parte nos interesa mucho la Universidad Politécnica Valencia tiene una plataforma que se llama EDX que es de formación en abierto es una plataforma donde están las mejores universidades del mundo y que ofrecen cursos de formación para todo el mundo completamente gratuitos y estamos haciendo un curso ya lo tenemos prácticamente acabado sobre formación en la utilización de colores naturales esto vamos esperamos no tardar mucho en lanzarlos se nos ha cruzado el COVID por medio se nos han cruzado varias cosas pero eso está ahí ese proyecto está ahí y lo que nosotros queremos que sea algo accesible que no cueste dinero que cualquier persona que tenga un ordenador en su casa pueda hacer uso de estos conocimientos que al fin y al cabo es lo que nos dice la UNESCO y bueno y ahora pues casi termino he ido rapidita tenemos un proyecto muy bonito ahora tenemos un proyecto muy bonito en marcha que bueno está financiado por la Geneta Valenciana y por la Unión Europea se llama está dentro del grupo del Sinking Azul y la verdad es que aquí tengo a mis técnicos que para mí es un orgullo tenerlas y la Pitufina pequeña pues afortunadamente ha venido también a acompañarnos porque no podía estar ni un ratito más sin su madre porque la verdad es que esto de trabajar y crear al mismo tiempo es muy complicado pero bueno vamos seguimos adelante y el objetivo de este último proyecto que nos han concedido este proyecto de investigación es conservar nuestros océanos a través de la divulgación entre la infancia y juventud del patrimonio cultural marino nuestro nuestro Diana nuestro objetivo Diana en este momento es llegar a la base a la base por edad infancia y juventud utilizar el conocimiento del patrimonio cultural como herramienta de divulgación para contar historias a ese segmento de edad historias interesantes y el objetivo final es que tomen conciencia de que tenemos que cuidar el medioambiente y particularmente nuestros mares y nuestros océanos es un proyecto muy bonito muy bonito hay muchos investigadores implicados de diferentes áreas Jorge es uno de ellos que nos está hablando del color del Mediterráneo y bueno y la verdad es que ya hemos poco tiempo pero nos está dando muchísimas satisfacciones nos está dando muchísimas satisfacciones pues hemos hablado con ya estamos en conversaciones con el palmar estamos hablando de iconografía de cartografía del color de elementos enográficos enológicos bueno la verdad es que estábamos contentos hemos hecho ya una experiencia piloto con niños de allí de la Escuela de Estudio de la Universidad Politécnica de Valencia el proyecto se llama Ocean Art Project si tenéis o tienen interés en echar un vistacito nos podéis encontrar por internet tenemos elementos descargables todo gratuito todo en abierto todo lo más accesible posible estamos hablando también con generalidad vamos a poner en marcha una serie de actividades con los profesores de los centros de primaria secundaria bachillerato y FP es un proyecto ambicioso muy ambicioso que viene a demostrar que el patrimonio cultural tiene un papel muy importante si se sabe utilizar correctamente ese papel que yo he dicho pues de divulgador de captación del interés de nuestro objetivo Diana Infancia y Juventud de mantener de mantener vivo lo que hemos legado de nuestros antepasados y bueno que mejor excusa que conservar nuestros mares y océanos que es el pulmón el pulmón de la tierra uno de los grandes pulmones de la tierra igual que yo he disfrutado de buenos baños en el Mediterráneo pues quisiera que mis nietos y mis bisnietos también los pudieran disfrutar y bueno yo ya voy cerrando como conclusión a estos retos a esto bueno a las ganas de trabajar que tenemos tenemos el conocimiento tenemos una grandísima red de difusión con alcance mundial tenemos mucha ilusión estamos muy comprometidas con el proyecto y tenemos bueno pues esa responsabilidad de que somos una cátedra de la UNESCO que estamos en una de las mejores universidades de este país y que queremos alcanzar pues bueno que nuestros objetivos que la sociedad pues se haga eco de estos sentimientos que les guste nuestro mensaje que quieran retransmitirlo a su vez entre otras cosas para que podamos confirmar que el patrimonio cultural es una herramienta muy valiosa es una herramienta muy potente y que entre todos y cada uno en la medida de sus posibilidades de sus conocimientos y de sus capacidades pues lleguemos a alcanzar un mundo mucho mejor y que nadie se quede atrás que eso también es muy importante para todos nosotros y muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya parecido pues ya bueno, bueno me habéis estado yo me he portado muy bien ¿no? sí, sí, sí pero bueno muchísimas gracias Victoria muchísimas gracias Jorge la verdad es que es un chute de energía verdad que sí a que os estáis sintiendo mejor que antes cuando estábamos en la hora de la siesta no, 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 no haz por la siesta sino porque nos habéis motivado porque nos habéis transmitido esos conocimientos y hacemos y hacemos esa transmisión que estabas contando necesaria a la sociedad y pienso que lo habéis conseguido y ahora lo que nos toca es preguntarles cosas que se nos hayan quedado en el tintero o que queramos sugerirle o que queramos, no sé, compartir nosotros a ellos también podríamos y entre nosotros también yo también me he anotado dígame Marco a mí me encantó la parte cromática culturalmente nosotros somos muy como que los colores los diferenciamos mucho por la parte cromática hay otras culturas que hace mucho énfasis en si es mate si es brillante satinado no sé si también eso lo tuvieron en consideración al momento de hacer el análisis cromático vamos a ver al final la cosa es tan sencilla como que la propia técnica constructiva te marca las capacidades es decir en una arquitectura tradicional se hace a base de porteros revocos hechos a base de materiales naturales es muy brillante el problema nos aparecía sobre todo en las carpinterías y en las cerrajerías donde sí que es cierto que determinados tratamientos actuales son muy muy agresivos desde el punto de vista del brillo y demás recuerdo que desde el principio las cerrajerías planteamos la necesidad de que pose ese mate como en solución contemporánea que en cierto modo replica la tradicional ese tratamiento oxidón que evita el brillo del metal que está contaminante visualmente si al final utilizas un tratamiento de pintura para el fondo o un tratamiento de revoco coloreado una solución más clásica una pintura silicata eso no tiene un brillo que es la que te da la pintura la pintura plástica pero es que aparte ese tipo de material lleva un problema y es que en la arquitectura tradicional entre lo que es el material de fábrica y lo que es el material de cerramiento existía una porosidad que permitía ventilar y que permitía que la humedad salís y demás esas unas pinturas directamente lo cortan que es por lo que saltan enseguida o sea no solamente son malas desde el punto de vista de que visualmente no funcionan si es que no son constructivamente incorrectas pero es que son más baratas y eso es lo que al final de ello por la parte de todo el proceso y otra pregunta si dentro de 500 años se quisiera volver a hacer esa reconstrucción ¿cómo podemos garantizar de poder transmitir todo este conocimiento de que es este color específico con esta textura? dudo que 500 años aguanten las viviendas del centro histórico ¿eh? la existencia va a ser obligatoria o la tierra al paso que vamos pero ¿cómo sería de pronto en este caso? pero ¿cómo se transmite dentro de 500 años un color? esa información ese es el problema que tenemos ahora de que los colores se han destellido y no sabemos cómo eran incluso si lo quisiéramos recuperar a veces es difícil no sé contestarte vamos a ver en el metaverso en el metaverso estará la solución por ejemplo un escala de colores universal una cosa que no hemos comentado que se me haya pasado de toda la historia es la normalización cromática es decir en el tema de la normalización cromática hay un montón de sistemas de color aquí Ana Torres y Juan Serra son los expertos del grupo en el tema de toda esa normalización nosotros hemos cogido una de ellas que era el sistema museo el sistema museo norteamericano que se eligió en su momento porque tenía una gama reducida es una gama muy intensa no voy a meterme a contarla pues tenía una gama reducida de colores naturales que se adecua muy bien a esto entonces claro la normalización viene directamente por la relación de ese sistema de código que te permite transmitirlo eso está normalizado eso no es un problema ¿vale? esa normalización sí que nos obliga a trabajar siempre en el mismo sistema es cierto que luego pues cuando te pones a trabajar con pintores industriales tienes que hacer conversiones y demás pero eso existe esa normalización si eso es lo que estás comentando es posible normalizar los colores una vez normalizados ya no es un problema ¿vale? entre 500 años si el mulser sigue estando en funcionamiento seguirán siendo los mismos colores espero que sí base fundamental por ejemplo química es basado en este color de este componente químico que no va a cambiar el mulser lo que te da es saturación tono etcétera el color luego lo puedes obtener de una manera o de otra te da el color luego viene el tema de la compatibilidad constructiva o de intentar utilizar una tecnología tradicional compatible con el edificio para obtener esa solución pero es un tema distinto ¿vale? tú puedes obtener ese color lo puedes tener en un material o el otro es cierto de que el país ya en un material o el otro te matiza la forma en que lo percibes y demás pero es una notación de que te marca el color ¿vale? no la forma de obtenerlo el color venga animaros ha quedado todo muy claro yo Jorge si que te quería hacer una pregunta el ayuntamiento te hace caso hace caso al informe que hicisteis esto obligado cumplimiento la utilización de esos colores ha sido muy azaroso el proceso cuento al principio cuando se hizo el barrio del Carmen se hizo un proceso de difusión en el cual repito Ana Torres se marcó el trabajo de pintar todas las cartas a mano que luego se repartieron entre todos los arquitectos de la ciudad empezó a funcionar bien si es que es cierto empezó a funcionar es cierto que entonces había una especie de situación paradójica si los colores teóricamente son los no son exactamente los mismos pero son los mismos por una edificación artesanal del barrio del Carmen que por una edificación artesanal del barrio de Villotes de la misma época pero la norma solamente estaba vigente para el Carmen según un proceso de batiburrillo en esa época hasta que se cerró todo luego se intentó hacer una carta cromática pero hubo cambiado de ayuntamiento perdón una normativa cromática que se retrasó no hace mucho hará unos tres años creo que cuando se empezó a trabajar en el PEP en el PEP de Ciudad de Villar era tres años más o menos ¿no? un poquito más un poquito más ¿verdad? pero la corbomba hace mucho no, no hace mucho no hace prácticamente nada el PEP el pan de protección con el COVID tenemos ahí un paréntesis no hace mucho lo que se hizo fue unificar toda la normativa de la teña al centro histórico o una única normativa el PEP el pan de protección de Ciudad de Villar ahí sí que se ponen en contacto con nosotros y en ese momento le dimos toda la información y la normalizaron y la han convertido en normativa de hecho antes comentaba que ahora nos han llamado para trabajar en el edificio de la Cruz Roja aquí en la Pechina porque realmente les exigen una normativa una solución cromática les exigen ponga a la familia al no poder estar la familia incluida dentro de las que nosotros marcábamos para el tipo de edificación es cuando le dijeron que no y que tenía que hacer muestras porque era un edificio protegido un edificio con un nivel de protección no para cualquiera es cuando nos han puesto en contacto con nosotros y estamos empezando a desarrollar el estudio que es lo mismo que pasó con el tema de la vida del puerto o sea que sí sí que hacen caso bueno me alegro eso es lo bueno la transferencia pero ahora parece que estamos en fase de que en esta época se va a abrir claro ese informe os lo pidieron pero no es de obligado cumplimiento no le dieron la licencia hasta que lo hiciesen pero tenés cierto un edificio con un nivel de protección les han exigido de obra nueva no vamos a ver esto no puede afectar obra nueva no tiene sentido aplicar un color de un edificio del 1850 a una obra nueva es cierto que sería aconsejable que dentro de un orden con nuevas tecnologías intentasen integrarse dentro o sea normativo para una obra nueva no tengo muy claro que lo estén pidiendo vale en lo que es restauración sí ahora sí que sería un poco conveniente estamos hablando de que tú metes un pelotazo de color en medio con una obra nueva pues claro si utilizas una técnica que simula una técnica tradicional o que es una técnica tradicional es aplicable ¿qué haces con un edificio que aplacas? claro no está claro no tiene sentido vale entonces depende de que al final hay un edificio todo cristal claro entonces hay zonas donde hay normativa gráfica una normativa que se aplica a un cliente por ejemplo en el palmar hay una normativa que se aplica a un cliente en cuanto a actores pero no hay una normativa para el tema del color pues le sería muy bien le sería muy bien por lo que puedes estar viendo cuando lo sepan sí vale entonces hay un ámbito ahí un poco ya menos menos directamente aplicable ¿de verdad que no queréis preguntar más? está todo muy claro pues yo también tengo una pregunta porque esa transferencia que tenemos que hacer factible te ha preguntado sobre si el ayuntamiento te hace caso yo te pregunto ¿la sociedad hace caso? ¿ha llegado a no solo al bañil sino al propietario sino espera al industrial al industrial que hace el tema de las pinturas porque yo es verdad que empecé mi andadura de investigación con vosotros allá en los años 2000 en concreto acabé el 11 de septiembre del 2001 sabéis lo que pasó ese día ¿no? los aviones pues ese era mi último día allí no te hubo nada que ver no no imaginaos como salí yo de allí pero estuvimos investigando sobre la compatibilidad de pinturas plásticas acrílicas vinílicas porque parece que ahora con la tecnología que tenemos hacemos peores materiales que los que existían antiguamente que han durado mucho más que los que ahora generamos películas que están saltando a los 5 años por eso esa transferencia también se tiene que llegar a la sociedad y a los industriales que fabrican ese tipo de revestimiento que es la pintura al final o sea que forma parte de ese revestimiento hay un poco de todo hay gente con más sensibilidad ante el tema ha habido intentos de contactar con nosotros para utilizar la carta en cierto modo de decir estos son los colores que se pueden aplicar hay otros que pasan soberanamente del tema y en cuanto a la sociedad pues te voy a decir una cosa yo creo que al final han pasado muchos años empezó en el 93 y estamos en el 2023 es decir es que 70 años la ciudad tiene otra imagen es decir evidentemente sigue habiendo barbaridades pero sí que la aplicación lenta ese lento goteo el barrio de Carmen visualmente no está como estaba no está como estaba yo creo que sí que hay esa cierta transferencia que al final lo importante es que acostumbra a la gente a esa nueva imagen lo que antes no le molestaba yo creo que ahora le molesta o no a todos pero sí a bastante gente y a lo mejor se permiten menos barbaridades que se permiten en su momento no solo por la administración yo creo que de cierto modo se reconstruye es parcialmente la imagen y ya vuelve a ser patrimonio de la imagen de esta gente que ha vivido ahora que la había perdido porque prácticamente había desaparecido creo que sí poco a poco van calando estas cosas son lentas y poco a poco van calando a mí es ideal que el Everland Internet pudiese ha habido campañas de fachadas te acuerdas que ha habido campañas donde además se ponían los dibujitos del proyecto del Carmen como imágenes ha habido campañas y entonces claro hay épocas en que el Internet ha obligado más a cumplirlo luego han sido más eficaces y se las han obligado a mí o sea un poco de por demás creo que poco a poco sí que hay casas comerciales que pueden ser más sensibles lo que tú dices porque tienes que pintar este color vas con el color y dices que no hay botes que no hay fábrica de pintura de este color exacto como me marca la carta de color del centro de Valencia entonces pues yo puedo contestar un poco sí Ana que es la experta nuestra experta por supuesto Ana Torres por mi aparte compañera somos de los dos que quedamos en el núcleo fundador del equipo Jorge hay que decirlo estos son dos más jóvenes pues bien hay relevo afortunadamente estamos en la universidad para expandir los conocimientos una de las cosas de sensibilizar a la sociedad de esto por medio del máster o mediante los grados de arquitectura de diseño etc entonces eso forma parte también de nuestra pedagogía diaria es decir ese método que estamos trabajando y hemos trabajado tantos años lo estamos difundiendo de una manera en el instituto con los alumnos de hecho los ex alumnos nos están llamando porque saben que tenemos una ciencia sensibilidad que lo hacemos bien porque está mal dicho pero lo hay que decirlo lo hacemos bien y somos serios a nivel científico con lo cual esa ramificación de estos métodos que hemos estudiado se está se está expandiendo y luego en cuanto al ciudadano de aquí hemos hecho campañas como ha hecho muy bien Jorge en asociaciones de vecinos nos hemos ido Ángela en su momento Jorge y yo hablando hemos hecho exposiciones hemos hecho divulgación tenemos una página web estupenda y por último me callo el tema de la empresa estamos muy muy en serio con ellos también y de hecho también tanto el arquitecto o la arquitecta que nos llama viene ya la empresa por ejemplo pues no quiero nombrar empresas pero si las valencianas están llamando y están viendo que 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 bueno que esta divulgación y estos colores que son los que hemos sacado en parte les interesa mucho Jorge lo ha dicho antes si hay una próxima una una cercanía de las empresas a nosotros porque saben que estamos detrás de eso entonces si van a restaurar diciendo no los de la universidad ya cridan ay si vosotros oís el color sal entonces quiero decir es una manera social divulgativa y además muy 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 llana muy cercanía con lo cual yo creo que es fundamental la universidad para esto sí y la sociedad sí que hay una sensibilidad bastante ahora ya más que antes mucho más cambiando un tercio completamente se me olvidó decir que desde todo esto ha habido un par de publicaciones de par de publicaciones se hizo primero una de Carmen una de IOTES y luego una de síntesis final que financió además la Inalita con con su propuesto ya está votada pero se puede descargar de la página web del equipo el pdf del estudio cromático completo se puede descargar de la página web según le interesa que lo sepa muy bien pues a Victoria yo también tengo que preguntar a una pregunta perdón has comentado que hubo como una pérdida de digamos de los habitantes del Carmen bueno del Carmen como el 50% ¿esto se ha recuperado? entiendo ¿existe el estudio? no tengo datos está creciendo visualmente sí por el tema yo creo que sí no sé si incluso ha aumentado yo no tengo los datos yo tengo la sensación que tienes tú de que sí y eso creo que está debido también a la recuperación del entorno es decir es que ha llegado un momento en que el barrio del Carmen era agresivo era agresivo ya no solamente por la forma de vida sino que era visualmente agresivo era desagradable vivir allí creo que esa propia recuperación lo que hace es recuperar la propia vida es cierto que ha habido una sustitución de población completa ¿vale? la gente que diría no es la misma y ha cambiado completamente eso que llaman gentrificación gentrificación que es el peligro cuando tú recuperas una zona pues se gentrifica con lo cual desplaza la gente es que los habitantes del Carmen bueno yo soy de San Carlos de la época de San Carlos y claro los habitantes eran muy peculiares el Carmen era el Carmen el Carmen y claro no lo sé quizás es un poco de nostalgia por una parte y por otra y por otra porque yo por ejemplo ahora vas al museo vas a ver una exposición y recuerdo el claustro allí ¿te refieres a donde estaba la Academia Bellas Artes? la Escuela de Bellas Artes en el Carmen claro si no yo también soy de Bellas Artes también me matriculé allí fíjate de decano o director en aquel entonces no pero lo digo cuando la gente o sea los habitantes era era otra a lo mejor estaba ahora también había todo era el paradigma un poco del centro histórico la forma de vida que llevaba daba vinculadas pues sí era otro mundo de lo que hay ahora tenía 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 y con respecto a lo que decías tú de edificios que han desaparecido pues yo recuerdo uno que que al cuando estábamos en Valencia bueno vivíamos fuera y al venir al volver bueno esto que no es una navidad con la familia y tal de pronto vi y venía una tristeza frente al principal en la calle de las vacas estaba el banco hispanoamericano era precioso bueno yo lo veía precioso porque iba de pequeña con mi padre entraba así bueno por aquellos claraboyos y tal y de pronto me veo un edificio todo recto cristalado o sea que yo había roto por completo qué lástima verdad yo me lo pregunto muchas veces cómo se puede llegar a eso esa falta de sensibilidad una malentendida modernidad no lo sé Jorge ahí hemos pasado antes una imagen un grabado que estamos hablando del caso completo un grabado que era desde el río claro en Valencia uno lo piensa y era una muralla una serie de casas y un montón de campanarios cuando pasas por el río y es una pared es una pared esa imagen Valencia no era muy distinta a lo que tú veías cuando te vas a ver y ves Florencia no sé con sus cúpulas y demás básicamente era muy bonita se ha perdido todo iba al colegio con el 7 de Matías Perelló a San José de la Montaña y el 7 iba por aquí por el mercado la bolsería la calle y pasaba por dentro de las torres y era o sea no lo sé claro lo ve yo lo he conocido en fotos no sé o sea el río veías Campanar y era un pueblo que estaba a la otra la parte Valencia está preciosa pero claro para mí es que al vivir fuera y volver y ir viniendo y tal y veías choca el cambio choca el cambio el 90 fue un cambio el año 90 fue una especie de cambio completo a partir del año 90 se paralizó todo el recurso fue todo está protegido sin distinciones porque es que o se hacía así o se seguía demoliendo entonces se protegió todo para lo bestia y hubo un momento de congelación en el cual se quedó degradándose porque no había mecanismos para recuperar creo que eso se ha mejorado ha mejorado bastante sí que es cierto que al cambio pues has perdido la población original la forma de vida y cuando tú recuperas la zona científica y vuelve a ser agradable vuelve a ser interesante claro que puede permitirse pagar una zona en el centro histórico no es el que vivía antes con lo cual ha producido esa gentrificación se llama de doble filo también ahora está saliendo mucha gente por el tema del ocio nocturno que está fastidiando bastante también de zonas que para ti se sigue las zonas no es compatible con vivir allí no ahí yo creo que lo que comentabas tú que es muy importante que lo he comentado un par de veces y me gusta que lo estén trabajando el hecho del idioma o sea el transmitir lo que puede estar pasando en la ciudad de Valencia tanto a nivel arquitectónico como a nivel cultural en general a todo otro continente que hable el mismo idioma yo creo que es muy importante y creo que lo mismo viceversa es decir cuando se dan situaciones de adquirir tal sensibilidad hacia la historia de tu ciudad cuando vas a otras ciudades como puede haber pasado la experiencia en la Habana en los que se hace una primera aproximación pero quizá luego eso no se logra el poder transmitirlo hoy en día aprovechando la comunicación que hay creo que es muy importante porque es una sensibilidad que requiere de muchos procesos de muchos recursos de muchos de mucho conocimiento y que el poder transmitirlo al resto del mundo es muy importante por eso creo que eso que comentas el utilizar el activo hispanoparlante como algo para los que somos de Latinoamérica es algo súper importante mucho mucho además es que hay ganas de colaborar hay ganas de trabajar y se siente hay otras culturas que son más frías precisamente la hispanohablante no y eso es muy agradable ¿de dónde eres tú? de Uruguay Uruguay que bueno y ten en cuenta que la lengua también es cultura hombre y la cantidad de lenguas que están en riesgo de extinción de desaparición todas están protegidas algunas se tratan de proteger por la no es por entidades superiores pero si la gente migra si la gente desaparece las poblaciones porque no tienen lo que comer o porque se han contaminado sus tierras sus aguas tienen que migrar pues se integran en otras poblaciones y se comen esa cultura fagocitan todo lo que pillan y desaparece todo ese legado es un problema también es una riqueza que estamos perdiendo no solamente de nuestras selvas del ecosistema natural sino también del ecosistema cultural sí la posibilidad de estar en el mismo plano de entenderse desde ese idioma en común y además que yo siempre digo lo que es el español en sí la Real Academia Española acepta todas las acepciones que hay en el lenguaje y eso hace que el lenguaje sea muy rico y que permita el entendimiento no solo desde el idioma sino desde la forma de ser que se transmite a través de ese idioma y de la cultura por supuesto eso es una base que permite sinergia lo creo muy interesante o sea que puede ser lo más el entenderse de una forma muy positiva muy bien yo lo único que quería más que preguntarte de hacerte un comentario es que muchísimas gracias que estamos de enhorabuena de que tengáis una catedral como la que tenéis que la gestionéis como lo has explicado que la divulguéis y además en ese sentido hacia lo que es la sostenibilidad que es hacia donde tenemos que ir pensando en ese futuro yo sí que estoy en contra del plástico o sea que eso que has presentado del esparto es algo verdaderamente importante el recuperar esos oficios esos materiales tradicionales en contra de lo que es el plástico hemos prohibido botellas de plástico son de cristal o sea para que veáis son de vidrio para que veáis la importancia de eso y un poco ilvanando a lo que comentaba con Jorge yo también empecé en el 95 con ese primer fórum o sea en esa primera lista con José Luis José Luis Montalbá que fue el padre del fórum pues también estaba Mario Ramírez Concha claro estaba en arquitectura técnica entonces por eso esa trayectoria pues es de que sé de agradecer a todos los que estáis ahí que la mantengáis y que la dinamicéis como la estáis haciendo no es fácil no es fácil por eso los estoy diciendo porque yo tengo aquí un equipo que desde hace 6 meses me están cuidando mucho me están apoyando aquí veis ahora somos 3 tengo el equipo luego también tengo voluntarias que bueno os agradezco muchísimo todos los años yo hago una oferta de voluntarios por favor y la verdad es que hay que decirlo que no lo dice que prácticamente lo hace sin recursos y con esfuerzo personal exactamente la unesco la unesco mucho 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 logo pero pocos recursos pero hay una cosa muy buena y es que bueno pues la edad y los conocimientos y los contactos y la experiencia y poder trabajar en una universidad como la Politécnica de Valencia pues pues da mucha da mucha fuerza y la verdad es que es una gran universidad yo nunca me cansaré de decirlo tiene muchos recursos tú tienes una idea y que si te saben mover bien te van a ayudar a llevarla adelante y eso es de agradecer y luego por supuesto las gracias con mayúsculas al Instituto de Restauración del Patrimonio que ha sido el que nos ha acogido porque si no la cátedra no sé dónde estaría ahora mismo y a y a bueno y a su subdirector a su secretario Nasi Gironés y a su director que me han ayudado y siempre están ahí y lo que necesito por favor por favor y enseguida me ayudan si no hubiera sido imposible porque yo llego hasta donde llego mi gente y mi equipo llegamos pero sin ellos hubiera sido imposible y los felicito por todo las gracias son mutuas y el reconocimiento en público en este foro que vaya también para todo para todo el equipo muy bien pues ahora nos hemos ilustrado nos hemos iluminado con todas estas investigaciones y ahora nos toca alimentarnos pero desde otro punto de vista porque tenemos ahí fuera un pequeño aperitivo para que podamos también alimentar el estómago dieta mediterránea dieta mediterránea muchas gracias muchas gracias y nos vemos dentro de un mes que será el día 3 perdón el día 5 de abril el cariño te ha gustado así sabemos de que vamos todos más o menos gracias gracias